Lo que nos interesa es que ustedes puedan hacer su trabajo y nosotros es el de nosotros. Entienden, porque no es posible que a cada momento a mí estén llamando porque ustedes tienen un problema. Entiendo que ustedes son padres de familia todos. Y por eso nos he llamado aquí para hablar aquí con ustedes. No para hacerle daño y que ustedes no puedan mañana estar, que estén intranquilos. Lo que nos interesa es que este pueblo esté tranquilo. Y ustedes vengan aquí a trabajar. Y además, como estamos nosotros trabajando, pues, le agradezco que los pleitos, los líos, los correforos que tienen ahí, los relajos, no le continúen. ¿Está bien? Eso es lo que nos interesa. Porque me hay demasiado llamados de ustedes, de los problemas que tienen ustedes ahí, de los líos que hacen ahí, los pleitos que tienen ahí, los relajos que tienen ahí, los correforos. Y entiendan que este es un relajo, tiene un pleito grande. Y solo a su familia le hace falta. Uno de todos. ¿Estamos claros? Pues, no, no. Dios, mira. El pleito no fue en la parada de nosotros. ¿Cuál parada? El pleito empezó con la peluquería de donde Susana. Y son los motoconchos del banco van. De banco de reserva. No fue con la parada de reserva. Ahí fue el pleito. Eso es en Plaza Sosúa, donde nosotros lo estamos. Con los muchachos de la barbería, con los muchachos de la parada del banco de reserva. No fue con nosotros. En la parada de nosotros nunca se llamaba. A nosotros nunca se llamaba. A mí lo que les interesa es que si ustedes están así, perfecto. Yo no voy a ir buscando parada por parada para que... Por ejemplo, viene esta Semana Santa. Gente que ustedes vean extraño. No, no, y llamar. Ya no cuesta nada, llamar. Porque se les hace daño a un ciudadano de ese extranjero que viene aquí. O a un dominicano. Y la gente deja de venir a estas playas que son tan hermosas. Y nosotros somos las personas indicadas. Que estamos en la calle siempre. Ustedes y nosotros. Para que a este pueblo esté tranquilo. Porque a ustedes les conviene que venda gente aquí. Bien. ¿Cuánto con ustedes? Sí, sí. ¿Dipleito? No, no. ¿Dipleito? Yo nunca he visto un pleito. Porque también te cuente con nosotros. Nosotros no fuimos los de... ¿Ese es el pleito? También nosotros. A mí no se le necesitan un favor, suyo. Dígame. De vez en cuando, de noche, manden a la patrulla. Está bien. Que si cualquier escándalo hay un pronto. Y corre, corre con el mismo motoconcho. Si hay que recogerle ese motoconcho, también tienen su castigo. Porque por uno no podemos pagar todo. Bien. También... Es que está dando el problema. Póngase su caldecito, lo que lo está alumbrado. Sí, este fue el de los palos aquí, está allí. La lámpara de ahí. ¿Está de allá? Me está dañada. Nosotros la reportamos en la... Yo fui y la reporté al ayuntamiento. Yo no la voy a... A EGA que le haya llamado a la síndica. Que por favor no mande a regla esa lámpara. Que la necesitamos. Y espero que ya llegue fuera del banco de recetas. Con la muchacha que la bebería. Sí, con la bebería. Sí, fue el banco de recetas. O para allá no llegó. Nosotros... No fue ese problema. Sí. ¿Qué es? Gracias. Cuente conmigo, eh. Yo quiero contar con ustedes. Ok.